bienvenidos a toki animation y ataque game pro ya les traemos el juego de regalo que está hoy ya listo para que puedan descargarlo y si ustedes entran a lo que es la parte del store van a ver luego luego el anuncio de roca place de manera gratuita bueno como lo vamos a descargar vamos a irnos a gratis y nos vamos a ir a juega gratis bueno aquí ya está aquí dice juega gratis ahora así es que ahora ya está gratis lo único que están cobrando pues es la asiste la parte de los complementos yo voy a meterme aquí a gratis voy a hacer de una vez la descarga para que pueda tenerlo de una vez aquí lo vamos a descargar de una vez este juego ya lo tengo en físico así es que pero bueno lo importante es que lo puedas descargar en tu país para que lo tengas en tu cuenta y ya no tengas ningún problema listo y aparte es el juego completo que es lo peor lo bueno es que no pesa realmente nada y acá abajo tenemos exclusivo un complemento para todos aquellos que tengan playstation plus pues bueno y también si tienes tus versiones de playstation puedes bajarlo bueno ya está comprado bueno es una oferta exclusiva para los que tienen playstation plus como te como te parece que este rocker list ya se había anunciado desde hace mucho que este juego iba a estar este por la parte de que se iba a regalar si te fijas aquí pues bueno ya lo tenemos de forma gratuita ya lo voy a agregar a mi carpeta de juegos digitales que se han regalado en este momento y que pues ya los tenemos aquí listos para poder jugar los que te parece este regalo la verdad me hicimos sorprendente que en esta época de la pandemia sony esté dando un regalo lo cual realmente es muy importante porque esta compañía no regala nada más porque si así es que pues si tienes la oportunidad de descargarte lo de una vez este juegazo pues bueno es tiempo para que ahora puedas jugarlo y no solamente está en playstation también está en xbox me parece y en pc bueno sería cosa que confirmaran la parte de xbox pero en pc también ya está ya lo revisé así es que adelante en descarguen lo de su steam para que puedan tenerlo ya en su galería y puedan jugarlo cuando gusten en token omission y te caigan me pro ojalá les guste el vídeo mándenos sus comentarios sugerencias y ahí les dejamos el whatsapp para todos aquellos que quieran compartir o tengan algún problema de algún vídeo o que quieran saber algo en específico en la zona de dudas para el chat de whatsapp un saludo como siempre a soneste